¿Qué tal? Buenos días, le habla el Dr. Fabio acá en el programa Una Mañana Inolvidable. El tema de hoy es un tema que seguro has escuchado varias veces, que es sobre las hernias. Específicamente yo quiero hablar sobre un tema especial, que son las hernias en la columna. En la columna hablamos de toda la vértebra, desde la zona acá cervical hasta la zona atrás, que es la zona lumbar. ¿Por qué es importante? ¿Qué cosas son las hernias? Las hernias son salidas, protusiones del contenido entre hueso y hueso. Existe pues como un colchón y ese colchón que de alguna forma va a dar pues ese alivio entre las vértebras, sale. ¿Cuál es el problema y por qué es la importancia cuando sale o produce esta hernia? Es porque muy cerca de la columna, o sea muy cerca del hueso, hay una estructura que es la médula. La médula lleva todos nuestros impulsos, nuestra sensibilidad y nuestra movilidad a cualquier parte del cuerpo. Puede ser en este caso brazos, puede ser piernas. Entonces si hay esta protusión, esta salida, este golpe por ahí a la médula, ¿qué cosa ocurre? Van a tener algunos síntomas que no son muy habituales. Por ejemplo, comienzo a tener hormiguelos en las manos, poca sensibilidad, yo comienzo a tocar las cosas y no siento igual. Igual en las piernas tengo como adormecimientos o algo un poco más severo, comienzo a tener dificultad para movilizarme. Movilizar mis brazos, de repente agarrar ciertas cosas o caminar. Entonces las hernias son algo muy muy importante. ¿Quién es el especialista? Normalmente lo tiene que ver un neurólogo, un médico internista o un neurocirujano. Si quieres ampliar este tema, que es un tema muy importante y muy amplio, no te olvides de escucharnos siempre de 8 a 9 acá en su programa Una Mañana Inolvidable conmigo, el Dr. Falco.